Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Lo primero es que quiero agradecer a Raúl Amedio la invitación a los curadores que no pueden estar acá y que realmente son autores muy importantes de esta muestra. Y bueno, toda la gente del museo que colaboró en hacer esta muestra bastante complicada y que... nada de eso. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar. Acá, bueno, lo primero escuché de Roberto con su rol es el charro para que hable. Por supuesto, agradecer a Roberto en particular por la invitación, por estar acá. Es una conversación que continúa, conversaciones previas, que previas las muestras. Acabo de ver hoy yo recién. Pero me parece que es ocasión para pensar en relación con las muestras anteriores. Y en ese sentido, lo primero que se construyó como para hablar era un par de sugerencias en el primer título de la muestra. La muestra tiene un título muy hermoso, que es Traidores, los días que humillero. Lo primero, y en general, el guión de la muestra, lo que intenta sugerir es que esta muestra estaría a dar de cuenta de un hat-covid que no conocemos tanto, más íntimo o menos, digamos, menos obediente a la narrativa que va del arte de medios hasta las sociedades experimentales. No sé cuánto conocen de ese itinerario. Podemos volver también a ese itinerario porque hay trazas claras de ese itinerario en esta muestra. Entonces, en la misma línea de este guión, le sugerieron Jacobi pensando otras cosas que ya sabemos que más o menos pensó. Entonces, se me ocurría escribir algo que está en el título de la muestra, que tampoco fueron demasiadas, son más bien recientes, los muestras individuales de Roberto. Y me quedo, cuando leí ese título, además de que era hermoso por sí mismo, lo primero que me mojó fue el título de la muestra del 2008, que era 1968, el culo de la noche. El título de esa muestra, que nos produce risa inmediatamente, tiene una tonalidad distinta al título de esta que está totalmente en el mapa, que tiene un sentido un poco lírico, poético, pero fundamentalmente inscribe un pensamiento acerca del tiempo distinto. Hay un énfasis, digamos así, en cierta puesta sobre la mesa de infugacidad que no estaba en el otro, en donde primaba la irreverencia porque seguramente el rol de ese título y de esa muestra era disolver los fantasmas que mitologizaban en el 68 y formarse un poco de esa mitologización. Toda retrospectiva o toda muestra que vuelve sobre un pasado es una reflexión sobre el tiempo. Y me parecía interesante partir de allí, me parece que la temporalidad es uno de los ejes, la temporalidad entendida como fugacidad es uno de los ejes del arte moderno desde el barroco. Y me parece interesante como dentro de esta muestra, ojeando uno de los libros que están en el piso del macro 4-5, hay uno que yo quería citarles, un pasaje, hay dos pasajes. Uno que tiene una impresión que me encanta, que es la idea de la obra de Jacobi como un atajo al presente. O sea, no importa tanto el arte de medios, no importa tanto las comunidades elementales, no importa tanto virus. Importa que es una obra moderna, eminentemente moderna, en el sentido de que asume la tarea de apresar el corazón del presente que siempre se está yendo. Ese es el presente de lo moderno. El artista, el héroe de la modernidad del modernero, que es el Dandy, ¿no? Esa otra relación, me parece, con Mazota no tan pensada, no tanto por el lado de los medios, sino de la figura del artista como Dandy, o sea, como alguien que está atravesado por un pensamiento del tiempo, que se aloja en la moda. Perdón. La expresión es el parafite de este, esto ya es Roberto hablando a través de mí. Dice así, yo tengo una frase que uso para el proyecto de redes multimedia, un atajo al presente. El sentido es el siguiente, el presente está aquí, lo que pasa es que está disperso, como si estuviera fragmentado. ¿El presente qué es? Están dando una película buenísima en Hoyt, en otro lado está tal grupo de gente, en otro lado están leyendo unas poesías. Bueno, está todo ahí, pero sin embargo está cada uno en un lugar diferente. Y por ahí no fuiste a uno, o no fuiste a ninguno de los tres, entonces es como si ese presente no se hubiera terminado de realizar. La conexión entre todas esas cosas sería lo que crearía el momento. Esa es un poco mi obsesión, que el presente no fuera individual, sino que hubiera una idea de cultura en gestación, una emergencia de algo. Como si la tarea, uno diría, Jacobio de Hapto es un artista contemporáneo, no porque esté acá vivo, sino porque es un artista que piensa lo contemporáneo y que piensa que el rol del arte contemporáneo es instaurar lo contemporáneo. ¿No? Un atajo al presente. Construir una actualidad que es de por encima de la gente. Y última, y te dejo un poco más cerca del título, Traidores, los días que huyeron, el final de una charla o algo así que viste sobre el humor, sobre el chiste, que está en el libro, viste, que, bueno, usted editó Ana. Y que me gusta mucho porque vincula dos dimensiones. Siempre uno de los capítulos de ese hermoso libro, que pueden comprarlo en la muestra porque es cerradito, se titula así con un poco tus labores, tus quehaceres de los años 80, entre el terror y la fiesta. Esta tensión o esta especie de dualidad del hacer de Roberto, sobre todo en los años 80, pero no diría que en los 70, en los 90, por lo menos hasta Darwin, de pensar la relación entre comunidades experimentales asentadas en alegría, asentadas en un lazo social recompuesto en épocas en las que el lazo social era vulnerado sistemáticamente, junto con una reflexión acerca del lado oscuro de esas relaciones que eran propiciadas. El darkroom, que por suerte lo tenemos en la muestra, digamos, un registro del darkroom, que está en la muestra actualmente del MACA, da cuenta de ese lado oscuro de la fiesta. O de ese final de fiesta, o de ese post-fiesta, que aparece en este pasapésito final de un texto sobre el humor, uno diría que es uno de los barcos esenciales de la producción de Roberto Dicen. Una frase hecha periodística acerca de los 60 dice que los años 60 eran una fiesta. Yo concluiría que la ley de las fiestas y su esencia poética es desvanecerse y dejar apenas una reminiscencia. Y no es 60.000. Lo que abrocho da cuenta del momento festivo, digamos así, e irreverente de la fiesta. Me parece que hay algo, una temporalidad barroca en este título que da cuenta de ese desvanecimiento, ¿no? Traidores con viento lleno. Esta es una pregunta. Es un ensayo lo que has hecho recién. Bueno, mira, lo que entra entre los días que usieron, está bien tu descripción, es más poético, porque realmente forma parte de un poema, que se llama Hacer botellas, que está en mi segundo libro. Y surgió, yo los poemas los escribo bastante copiando de internet, de Google, de a través de los poetas románticos que esperan que baje la musa. Yo hago clic, Google, pongo una palabra y todo lo que sale de ahí y con eso escribo. Y empecé con la idea esa del juego de palabras, de soplar y hacer botellas y rápidamente llegué a batallas y después de ahí a Mao Zedong. Me acordé que Mao Zedong era poeta, empecé a revisar los poemas de Mao Zedong. Toda esa cosa que nos permite internet, que es lo que en el siglo XIX hacía flanar, que era recorrer y ir recogiendo ideas, inspiraciones, mirando la revista, mirando la vidriera. Bueno, no lo hace cómodamente acostado. Y encontré una frase, encontré varias que están en el juego, hay tres frases, tres líneas de Mao Zedong, que yo las deformo. Porque igual, todo lo que tomo en internet, hago lo que se me canta. No, no es que es documental ni nada por el estilo. Y en la línea de Mao decía, malditos los días que huyeron. No me gustó lo de Mao Zedong, porque no reflejaba realmente la esencia poética de la situación, que es que los días te abandonan, los días te dejan. No, no es que sean malos. Pueden ser muy buenos. El problema es que se van. Esto me pareció como que la idea de Mao, una idea más como de... no sé. No le daba... le faltaba algo para hacer una frase genial, que creo que lo es, que es una línea poética genial. Pero no sé, esa huertita de traidores me parecía un poquito mejor. Lo mejor ya va a ser porque no la pasa. Y, efectivamente, él tiene que hablar con una... un fuego entre la melancolía y la anti-melancolía. ¿Cómo uno puede preservarse la melancolía o combatirla, de alguna manera, viviendo? ¿No? La melancolía es básicamente el sentirse que uno tiene un cadáver adentro, ¿no? El cuerpo de uno es un cadáver. Y, digamos, lo que uno tiene que hacer es conocer el movimiento, de alguna manera, y demostrar que no es un cadáver, que tampoco es un índice, sino que es un ser humano con una capacidad de acción. Y... ¿Cómo era su pregunta? Bueno, no. Y empecé a escribir hace poco, yo. O sea, había escrito antes... de una manera, como escribe cualquier persona, ha escrito algún poema de amor, o de odio, o algo alguna vez en su vida, pero... me puse a escribir de una manera... un poco maniáctica. No puedo dejar de hacerlo. Y, también, eso se me convirtió como una especie de opción. Frente a las otras materias que yo encaro normalmente, son mucho más complicadas, ¿no? Como grandes organizaciones sociales, revistas que duran diez años, que sosteneron, todo así... de proyectos que hay que conseguir fondos, hay que escribir formularios para la fundación, todas las cosas más feas que tiene mi vida. En cambio, escribir poesía es muy fácil. No me tiene nada, no hay que poder ver nada, nada de él. No hay que ni siquiera ir a comprar un jabete. Basta por el celular, lo puedes escribir. Y es muy diferente de todo lo que normalmente hago. Y me resulta sumamente gratificante, porque escribo al rato o así, clic, se lo mando al editor, y al mes está libre y preso. Que no pasa ninguna otra cosa. Si sea cine, por ejemplo, imaginaste lo que... Años de conseguir productores andandeses, suecos, por el inca... O sea, todo el drama que tiene la producción. Hace... realmente... me liberé. Una poesía, me liberé. Y... Y al mismo tiempo, me desmaterialicé. ¿No? Nosotros, en la época de los 60, con un poder medio, con una sopa... Bueno, tuvimos todo un pensamiento sobre la despaterialización que venía desde la época de la revolución rusa, de la revolución rusa, de Cisiqui. Y entre paréntesis ahí hay una muestra ahora en el Reina Sofía que es extraordinaria sobre el Dalai. Es increíblemente extraordinaria y de frente a una de las obras que comenzaron en la primera edad, no puede ser, en 1918, esta obra, ¿no? Podría ser una obra que los señores han pasado. Bueno, me desmaterialicé en ese sentido y que, generalmente, el lenguaje es la materia menos material, más social, ¿no? Que es una comunidad de sí mismo. No hace falta organizar una comunidad. Hay cosas que no se han tomado tanto trabajo para hacer. Porque ese lenguaje es una comunidad organizada. ¿Te gustaba? Claro, porque el lenguaje ya se viene hecho, ¿no? Nosotros tomamos el lenguaje tal como está, como un producto social, y sobre eso trabajamos y lo devolvemos a la circulación. A veces, a veces, es una cosa interesante o no. Pero es una materia que es inmediatamente accesible, ¿no? Y que, además, es accesible a todos, prácticamente. No hay un medio humano sin lenguaje, ¿no? Es como una definición. El ser humano es un ser vocal, ¿no es cierto? Un instrumento vocal. Bueno, y eso sí que... Lo de Mao vino como anillo al pedro cuando quisimos ponerle un nombre a la muestra. Que tenía un nombre conceptual. Tenía un título conceptual. Que era... Inéditas, olvidadas o malditas. O inéditas, olvidadas, malditas. Y hacía referencia a que todas las cosas que se muestran ahí, no se vieron antes, o se vieron alguna vez, lo vio muy poca gente, nadie recuerdo algún sentido. No tienen mucha importancia, son obras que no tienen ningún valor. Otras, que son proyectos que nunca se pudieron realizar. Por eso, lo de malditos, ¿no? Por ejemplo, Colocina Caliba, que se estaba recién Luis, son letras que yo escribí en el año 99, durante un proyecto que se llamaba Chatra 99, que era también crear una comunidad de artistas, este, tópicas, hidrópicas. Y en medio de esa comunidad yo escribí una cantidad de canciones para hacer un libro. Pero bueno, hubo una cantidad de banales que impidieron que ese libro existiera. Pasaron muchísimas cosas que no voy a dar contar en detalle, pero son muy complicadas y no tienen intereses. Lo importante es que a todo el mundo le pasa que tiene proyectos que le cuesta completar, ¿no es cierto?, y que los arrastra a lo largo de la vida y que son un peso, y bueno, en algún momento uno lo quiere sacar. Y yo dice, bueno, vamos a... Voy a terminar la carrera, me voy a recibir. Mamá, ¿sabés? Me voy a recibir. Y te recibís. Y bueno, así, esto era Colocina Caliba. Y este año, junto con la poesía, me puse a cantar yo mismo. Ya que todos los cantantes fracasaban el proyecto, la manera más directa era, por lo menos, a cantar yo. Que canto mal, pero bueno, por lo menos el disco va a existir. Igual hay cantantes que cantan muy mal, sin embargo, dejan su huella en la historia. Entonces, lo de Malditas era, por ejemplo, el buen ejemplo era ese. Pero, hablando con Santi Villanueva y con Farina, que son los curadores, no les gustaba mucho el título de Farina, que era un título demasiado seco, demasiado conceptual. Y entonces me dijeron, ¿cuál es la línea que más te gusta de tus, o lo más de tus barzos? Y yo me acordé, porque ese barzó, no sé cómo, que es mi barazo preferido. Y les dije, es el traidor de los días que hicieron. Ah, perfecto, es este. Porque, ¿viste? Hay curadores que son muy enteros. Le dan vuel, le vuel, le repití, lo para esto, para el otro, esta hora va, esta hora va. Ellos son, ellos son absolutamente discutidos. Le dirás una, agarran, adelante, luchamos. Y bueno, nos pusimos de acuerdo rapidísimo, el título no le gustaba la oficina. ¿Qué tiene que ver eso con el tiempo? Bueno, el poema ese habla del asunto, ¿no? Pero, bueno, tiene la oportunidad de verlo, no está de venta, pero lo pueden buscar igual en algún lugar lo van a encontrar. Internet es grande. Este... Y está en la exposición. ¿Qué? Está en la exposición. Sí, se puede sentar ahí en una de las barzas del quinto piso y buscar hacer botellos. ¿Algo de la pregunta? ¿Tienes que siga yo? ¿Tienes que siga yo? Ah, tengo el otro, pero bueno. No, pensaba en algo que siempre decís que tiene que ver con que el género que más te gusta es la conversación. Y esta idea de pensar conversando, pensar siempre en diálogo, interlocución con el otro, sin las ideas cerradas de antemano, sino improvisando, que es un poco como nos está saliendo o queremos que nos salga esto. Y pensaba también en esta conversación como parte de una larga, larga, larga conversación que ya lleva muchos años y que sigue, y que a veces toma la forma de libros o de exposiciones, pero que sobre todo es este ejercicio de pensar con otros. Y en ese sentido pensaba que el título de Traidores los días cruyeron esa cita, esa apropiación de Mao para corregirlo y mejorarlo. También dialoga con la exposición El deseo nace del derrumbe, que también es una cita, en este caso Alito Marín, y que también apareció de alguna manera así también. Bueno, era un texto que ustedes titularon así en los años 80 y que de golpe irrumpió como el título de la exposición también, El deseo nace del derrumbe. Y quería empezar como proponiendo una relación entre ambos ejercicios expositivos, porque pareciera que si esta última se pudo haber llamado Inéditos, Olvidados y Malditos, la otra, digamos, tendría que haber sido la versión oficial de Roberto Jacobi y no creo que lo haya sido tampoco. O sea, creo que también tenía algo de Inéditos, Olvidados y Malditos en algún punto. Y hoy recorriendo con vos y con Luis y con Susana la exposición, encontraba dos cosas. Por un lado, la dimensión de sorpresa de cosas que a pesar de que vengo teniendo esta conversación con vos hace muchos años y que conozco, creo que bastante bien tu archivo, no conocía y eso fue alucinante, encontrarme con efectivamente zonas que no estaban en tu archivo, por lo menos estaban fuera de cámara. Y por otro lado, también encontrar cómo se podían resignificar cosas que efectivamente habían estado en la otra exposición y que aquí se retomaban en otras claves. Por ejemplo, la bisagra más concreta que son los sillones de Marina de Caro, que ella produjo para la exposición en el Reina Sofía en el 2011 y que en ese caso fuera una ocasión para el lanzamiento de tu otro disco, que es Tocame el Rock. Y que las dos exposiciones coinciden con momentos difíciles pero de mucha intensidad también de tu vida, momentos en los que yo creo que funcionan como una suerte de bisagra entre momentos donde cierta institucionalidad te exige una especie de puesta en escena o de estado de la cuestión y esta pulsión tuya por siempre seguir haciéndose adelante, que es muy muy fuerte y que a veces colisiona con esa demanda de organizar un relato más o menos acorde del pasado de Roberto Jacobi. Entonces, siempre me parece que el presente y esa idea de un presente tensionado hacia un después aparece muy fuerte en esos dos momentos de ejercicio curatorial. Y que tiene que ver, por ejemplo, con el lanzamiento de tus dos discos. Esa forma o de los poemarios que ahora estás escribiendo. Hoy en el auto viniendo de Buenos Aires a Rosario nos leíste el que va a ser posiblemente el sexto libro del año y que lo estás haciendo ahora. Y es una cosa imparable que me parece muy mágico tener ocasión de presenciarnos, esa como efervescencia que te está ocurriendo el año en que cumpliste 80 años. Bueno, pero no me dejaste decir nada porque no me dijiste todo. No, es la comparación entre los dos momentos, los dos títulos y las dos intenciones o materiales. No, pero al menos Sofía tenía algo de grandes hits. Lo que pasa es que estaban, no ocultos, sino como se dice esa palabra, deconstruidos. Estaban muy deconstruidos, pero eran como los puntos culminantes de distintas etapas, más o menos reconocidas dentro de la modestia de las circunstancias de mi trabajo, pero estaban más o menos como establecidas de que eso había sido algo más o menos importante. Y eso tomaba el carácter de un archivo con sus etapas, sus momentos, sus piezas y su articulación. Lo que se ve acá es en el sentido, es diferente de lo del Reina, porque son como, no sé, como tiene algo más de… Lo del Reina los convertimos en retazos, cosas que eran papeles, los convertimos en papeles arrugados, lo que eran películas las convertimos en algo… En un gabinete de curiosidades. Un gabinete de curiosidades que era imposible de percibir, de ver. Sí, porque el punto que aparece a mí es que… ¿Se escucha ahí? Sí. Que esos hitos que estaban, los documentos de Tucumán Arde o de La Vanguardia de los 60, o de Litela o de Arte de los Medios, estaban sin duda, pero estaban, no diría tanto deconstruidos como encriptados, porque lo que había era una operación que lo que develaba era la imposibilidad de que esa experiencia se repusiera en el museo. Había un plus ahí, que no tenía tanto que ver con deconstruirlo, sino más bien, me parece a mí, con ponerle un dispositivo por encima que mostraba, a partir de esta idea del gabinete de curiosidades, de un archivo imposible de leer o de acceder al documento, de activar, develaba la inaccesibilidad de la experiencia, que era algo que a vos te preocupaba mucho en ese momento, que decías… me acuerdo de la frase literalmente, decías algo así como, nada de lo que hice en todos estos cuarenta y largos años de producción artística puede entrar al museo. Nada. Hice mucho, pero nada puede entrar al museo. Y me parece que esa era la preocupación y el abismo, pero también la posibilidad de inventar otra cosa con esos restos materiales tan escasos y pobres respecto de la intensidad de esa experiencia, ¿no? Claro. Es verdad lo que decís. Pero no tuve la misma sensación con esta muestra. Como cosas que sí podía entrar al museo, porque son, digamos, bastante convencionales. Unas esculturas, otra escultura, otra escultura, unos cuadros de alóleo, unos cuadros de nueva figuración, unos paisajes, unos, ¿cómo se llama?, bodegones, dibujos realistas, ejercicios, estudios de modelo, estudios de cabeza, dibujos en broma… Todo eso era posible porque tenían un soporte y una entidad que es museística, ¿no? Lo que pasa es que como fueron hechos en un ánimo no museístico, ¿no es cierto?, hay un desplazamiento de un lugar inocuo, ¿no es cierto?, o inerte a un lugar de visibilidad. Pero esa potencialidad estaba, ¿no? Los dibujos generativos, por ejemplo, que son dibujos hechos en broma. Una broma larga porque son como 50 o 100, pero era un entretenimiento. Pero eran dibujos y eran generativos. O sea, ¿por qué no van a estar en un museo? Es distinto que las otras experiencias eran mucho más inascibles y era realmente mucho más, tenía mucho más que ver con el momento de vivir la experiencia que con el resto, digamos, fósil, ¿no? Acá ya directamente ya hice los fósiles, están ahí, son accesibles. No, me parece. Quizás la que hicimos con Fernanda, que está la escultura de Duchamp, y no se ve de dónde sale esa escultura. En general, tienen su entidad propia, su unidad, su… no sé, están completas, es eso que está ahí. No, me parece. ¿No? No, las fotos son fotos, y se ve que son fotos de un momento. ¿Sabés qué? Me parece que no te hacen el micrófono. No, pero tengo ese foto que… Gracias. No, que las fotos, por ejemplo, las fotos de… incluso la foto que se usa para el texto, para el texto del cataloguito, que pensaba cómo esa foto se resignifica a partir del título, además. Aunque el título venga de otro lado, de golpe, esos traidores días que huyeron, remite a esa juventud, entre el terror y la fiesta, esa escena, ¿no? De la contracultura en medio de la dictadura, la escena de virus, etc., ¿no? Esos rostros jóvenes, este… Sí, esa es una composición que eso lo hicieron los curadores. Claro. Esa relación. Esa es la habilidad de los curadores de juntar distintas cosas del trabajo y resignificar, ¿no? El traidor de los días que huyeron junto con esa foto… Dicen otra cosa. …en un recital, bueno, que crea esa sensación, ¿no? Claro, pero sin ir al título, las fotos están remitiendo a algo de lo que hablamos hoy también, que es esta decisión tuya de fotografiar desde la posición del escenario, pero abajo del escenario, hacia el público. En vez de fotografiar a las estrellas de rock, fotografiar a los que estaban ahí produciendo la fiesta, produciendo ese indisciplinamiento de los cuerpos bailando que se corría de las sillas y empezaba a producir otra manera de estar allí, ¿no? Me parece que es clave conocer que esas fotos, además de ser esas fotos que en sí mismas se sostienen como tales, también dan cuenta de esa escena y de esas decisiones tuyas y de ese involucramiento con un colectivo. Me parece que hay una dimensión del trabajo colectivo que está llena, digamos, la exposición está llena de pistas de eso, ¿no? El trabajo en colaboración con Alejandro Ross o con Pablo Suárez o con Fernanda Laguna o con Kiwi, digamos, gente clave en tu trayectoria que hable de un modo de hacer siempre en colaboración con, ¿no? Entonces, es una muestra de Roberto Jacobi, pero también es como la posibilidad de aperturas o ventanas a esas escenas colectivas que van más allá, ¿no? De el objeto material en sí. Ahí subí, con mi no. Está bien. Sí. Es verdad. Pero, no sé, algo tienen esas piezas que no tuve conflicto. No tuve conflicto. Decir, ah, esto va a ir a un museo, qué desgracia, para qué, por qué, no se va a entender nada. No me molestó para nada que estuviera en un museo. Es raro, nunca me pasa. Sí. Al contrario, más bien, yo les iba agregando más cachivaches a los curadores que no sabían, ¿no? Como, por ejemplo, el chablón con el poema que está en el quinto piso. Lo encontré en un desván, así que lo tenía ahí, que era de un intento fracasado de imprimir los poemas como piezas gráficas. Y que salió feo, no me gustaban nada las serigrafías quedaban muy mal. Pero el chablón me gustaba, sí, me parece que estaba muy bueno el chablón. Y entonces se los encajé a los curadores. Dije, bueno, acá tengo otra cosa. Y así todo el tiempo le iba trayendo otra cosa. La máscara del ingeniero Drummond, esa máscara roja que está en la sala de los retratos, de las fotos claunescas o fotos tristes, esa serie de fotos tristes, también era algo que estaba como muy fuera de escena y no me molestaba que entrara a un museo. Pero al contrario, me gustaba la idea. Me parecía como que completaba más lo que se estaba viendo, ¿no? Igual yo creo que coincido con Ana, que hay una... no sé si esto anda. ¿Se acabe? ¿Anda? ¿No anda? ¿No anda? ¿Hola? Hola. Ahí está, perdón. Bueno, coincido con Ana que, digo, incluso en la primera sala uno llega a la muestra y uno no sabe muy bien cómo sumirla a esa sala en el sentido de que incluso el título, que supongo es la decisión de los curadores, Jacobi clásico, da la idea de, bueno, ese Jacobi que, bueno, miren, se pinta, se dibuja, ¿no? No es que fui solamente un concept manager de mis obras. Pero, a la vez, junto a esas obras materialmente clásicas, está el fondo de esa instalación en donde hay una burla respecto de las muestras, ¿no? Ese Bernissage que termina una especie de atentado terrorista. Entonces uno no sabe si todo forma parte de una misma farsa o si se pueden ver las obras en su materialidad, no sé, el óleo que hayas hecho, la escultura que hayas hecho, sino que en realidad hace el sistema con aquella burla de este mismo dispositivo de obtención que es el museo. O sea, digamos, nunca carece de irónica. Quizás la segunda sala sea un poco menos irónica. La cinética, ¿no? Pero la primera, uno entra, uno ingresa y es como si Jacobi estuviese mostrando un malestar en relación con el museo. Digo, más allá de tu voluntad, digamos, pero asistir a esa primera sala de esa manera, por lo menos da esa pista. Esa burla, esa ironía, esa dimensión, sí, irónica, creo yo, que es como autoreflexiva, ¿no? Que es el gesto un poco del arte de medios, siempre pensar sobre las propias condiciones de lo que se está enunciando. Entonces, sí, está bien, está el óleo, pero a la vez está la burla acerca de las muestras en los museos. Sí. Sí. Tienes razón. No puedo con mi genio. Pensaba en algo que dijiste antes, en la primera respuesta a Luis, cuando hablabas de tus poemas, como esa idea del lenguaje como materialidad social que ya viene dado. Y pensaba que ahí también te contradecís con un proyecto tuyo que es Culísimo, que es este proyecto de inventar una palabra supuestamente acuñada en las cárceles, ¿no? Una especie de un fardo carcelario y tratar de instalarla para que empiece a usarse. O sea, usar también el lenguaje como experimento social, ¿no? Que pensaba que también allí te metiste. Sí, pero era verdad. O sea, no es que la inventé yo. Era una palabra que yo descubrí que existía y mi intención era trasladarla a la jerga local, ¿no? Pero era una palabra que se usaba, la usaban los latinos en Estados Unidos, que venía de decir cul, ¿no? O sea, algo que es muy canchero, algo cul, pero latinizado se volvía, en un aumentativo, en culísimo. Algo que no es solo cul, sino que es culísimo. Y entonces, bueno, ahí ya adquiría también otro carácter. Y me gustó esa palabra y yo intenté difundirla acá. Para lo cual mandé a hacer una serie de tarjetas telefónicas que decían culísimo y las tarjetas telefónicas las llevé a una cárcel y se las repartía a los presos a través de gente que estaba adentro, que es una de las monedas más importantes dentro de la cárcel, es la tarjeta telefónica, ¿no? Para ver si los presos agarraban esa palabra que venía de otros presos latinos en Estados Unidos y eso podía ser ese traslado de una palabra de un grupo a una comunidad a otra. Bueno, esa fracasó también, es de las malditas, no resultó. Yo tenía una última foto, quiero multiplicar las tres que saqué, que es de una que vincula, digamos, me parece muy bien, como tres zonas que uno podría ver, no en un intento de ver unidad donde no necesariamente tiene que haberla, sino en reconocer qué recurrencia creo que están allí, ¿no? Cuando hablas de la poesía como algo nuevo en tu producción, sin embargo, yo creo que no es desvinculable de tu insistente interés en relación con la comunicación, o sea, con los lugares en donde se produce comunidad, es decir, los medios masivos de comunicación, es decir, la propia lengua. Y una serie de proyectos que tuvieron también al medio, ¿no? De comunidades en cuanto tales, ¿no? Configurar un conjunto de reglas que rigieran un grupo humano. Hay un epígrafe de un texto tuyo en el libro de La Jornada de Furia, que es de Jojo Agambe, que vincula de una manera, me parece muy elocuente, muy clara, la idea del medio, ¿no? El arte de medios, la idea de comunidad, comunidades experimentales, y la idea del lenguaje, vinculándolos intrínsecamente a los tres. O sea, los medios, creo, la idea de un arte de medios no debería ser reducida a la idea de un arte de los medios de comunicación, aunque sí hayan tenido un primado en ese momento. El problema era un arte desmaterializado que trabajara con aquello que hace el aso social. Los medios en ese momento, bueno, tenían una vigencia y habían irrumpido en el proceso de modernización que se vivía de una manera elocuente y pregnante. Ahora, yo creo que, digamos, un episodio clave de este momento poético de tu producción, que es Diario del Odio, es una obra de arte de medios, por excelencia. Y en ese sentido, me parece que siempre me pareció muy oportuno que hayas puesto ese epígrafe que dice, lo que está en cuestión en la experiencia política, o sea, en la construcción de comunidad, no es un fin más elevado, sino el propio ser en el lenguaje como medialidad pura, como medio, ¿no? El ser en el medio como condición irreductible de la humanidad. Política es la exhibición de una medialidad, tornar visible un medio en cuanto tal. Lo que me asusta decía del arte pop, ¿no? Que permitía aprender el código. El arte pop no muestra cosas, muestra el propio código. El arte de medios no comunica nada, comunica la comunicación misma. O sea, el lenguaje, exponerse en el lenguaje. Y me parece que ahí hay un trazo grueso muy nítido, que no hace falta inventar ni reconstruir casi, entre esas tres zonas tan intensas, ¿no? La cuestión del arte de medios en el sentido de los medios de comunicación, la cuestión de la construcción de comunidad entre los 80 y 90, y esta, que me parece que además Diarios del Odio en algún sentido inaugura esta fase, no sé, más poética. Por lo menos tu alianza con N direcciones se inaugura con los Diarios del Odio, que es la materia socialnisma, es lo que estabas diciendo recién. En ese sentido, digamos, media o comunidad y lenguaje como que están ahí siempre dando vueltas. Y esa cita, me parece, la fuiste vos. También. No, es bueno tener gente como Luis o como Gana, que hacen inteligible para uno mismo lo que uno hace, ¿no? Claro, porque la idea de que uno sabe lo que hace es una ingenuidad tremenda. Nadie sabe lo que hace. Y, sin embargo, lo hace, ¿no? ¿Quién dijo eso? Sí, lo de Diarios del Odio... Claro, me pasa que yo, cuando tengo que explicarme las cosas, me las explico genéticamente y no es la manera, obviamente. Pero, digamos, desde mí no puedo hacer otra cosa. O sea, vos podés mirarla desde otra altura. Diarios del Odio fue, más bien, como una reacción de... ¿Cómo puedo decir? De curativa para salvarme del odio que me producía a mí y de lo que es todo ese ambiente del odio, que es tan dañino. Entonces era cómo hacer algo con ese lenguaje tan nefasto, tan siniestro, y que es también el lenguaje de todo un mundo, y convertirlo en otra cosa. Cómo deshacerlo con sus propias armas. ¿No? Y nada más que mostrándolo. Es algo que lo mostrás, bien mostrado, y como que se anula en sí mismo. Entonces, bueno, desde ahí lo veo, ¿no? Vos le das una... lo mirás como una mirada más profunda, más seria. No, no, lo vi es genético también. O sea, el primer libro de poemas que sale en la misma editorial, colección, donde está sacando el libro de poemas ahora, digo, tuvo una deriva distinta a la de los otros. Claro, primero fue una obra visual, después fue un poemario, pero incluso después fue una obra... De teatro. De teatro, pero digamos... Pero ese pasaje, o sea, por la poesía, me parece que, digamos, incluso en términos cronológicos, yo también estoy haciendo un poco de cronología, como que inaugura algo que después se convierte en otra cosa, ciertamente, porque hay esta cuestión, digamos, de poesía no creativa, quizás... Bueno, pero estás diciendo que nosotros también. Sí. No, desde el punto de vista del método, del procedimiento, no son tan diferentes. Por lo menos tengo... Muchos de los poemas son realmente robados. O sea, son literalmente como si fueran cartas de lectores, que yo las intervengo, ¿no? Les cambio un poco, pero sí, uso muchísimo la apropiación. Es verdad. No puedo negarlo. No, yo pensando en este tema de... de esos recorridos e insistencias, pensaba en algo que... digamos, que nos ayudó mucho a la hora de componer este libro, que es una antología de textos, que, bueno, ahora se reeditó, como decía Luis, que, digamos, que parecía que había múltiples Jacobis, ¿no? Estaba el Jacobi de la sociología, el Jacobi de la vanguardia de los 60, el Jacobi de las letras de virus, bueno... etcétera, etcétera, de las comunidades experimentales, y que lo que intentó el libro fue mostrar esos múltiples registros, esos múltiples géneros a los que vos apelabas a nivel textual, a nivel de la escritura o de los modos de intervención desde la escritura, a partir de conceptos que vos llamás conceptos fetiche, ¿no? que atraviesan tu producción y que puede asumir diferentes formas, pero que insisten, ¿no? Y pensaba que hay varias de esas insistencias que aparecen en esta exposición como aparecieron en otros momentos, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, lo de la fiesta, claramente, ¿no? La idea de esa reivindicación de la estrategia de la alegría como un modo de intervención política, ¿no? La cuestión de la producción colectiva, me parece que es clave lo que decía antes. Pero pensaba también en proyectos que todavía siguen inéditos o que siguen malditos y que siguen sin hacerse y que podrían ser perfectamente interpelados en una ocasión como hoy para hacerse. Por ejemplo, el de la manifestación, que es un proyecto tuyo de la época de Arte de los Medios, creo que del año 67, si no me equivoco. Estando vos en Nueva York, proponés hacer una manifestación cuyo único tema sea la manifestación en sí. Es decir, que la gente camine con pancartas que digan pancarta, volantes que digan volante y agite consignas que digan consigna, ¿no? Es decir, volver el medio manifestación en la reflexión de la propia acción manifestación, ¿no? Y que ese proyecto, que es muy hermoso, nunca se llegó a concretar y que intentamos hacerlo en Madrid y no lo logramos. Estábamos muy cansados. Estábamos muy cansados. Acabamos de terminar de montar la muestra que era gigante y complicadísima y hacer una manifestación ya no superaba totalmente. Y fue una desgracia, realmente. Fue una de las cosas que más lamento en mi vida, es no haberla hecho esa manifestación. Porque un mes más tarde surge el movimiento de los indignados de Madrid. O sea, que yo hubiera quedado como un dios directamente. Hubiera sido el adivino. Me iban a venir a consultar directamente, a ver qué va a pasar. Pero... Además, ahora me acabo de contar que en el MACBA, en Barcelona, Fálström había hecho una película sobre ese mismo tema, ¿no? Sí. Realmente la terminan haciendo otros. Sí. No, creo que la hizo antes, me parece. No, la hizo antes y la hizo bien. Sí, hermosa. Una obra de Eubild Fálström, uno de los grandes artistas del siglo XX, que formó parte de la Internacional Situacionista, que está llena de genios ahí. Hizo una película con un video, con una manifestación, que organizó él. Y la gente, lo único que llevaba eran retratos de Bob Hope, o sea, el actor cómico principal en Estados Unidos de esa época, y Mao Zedong. Toda la manifestación no consistía nada más que en eso, que 50 o 100 personas que iban con retratos de Bob Hope, y Mao Zedong. Una obra extraordinaria. Y que da para pensar muchísimo, ¿no es cierto? Sí, esa... Vos sabés que el problema de esa pieza es que pasó su momento. Por ejemplo, el momento ideal hubiera sido ahí, después de la muestra del Reina. En ese momento tendría que haber sido. Ahora ya pasó. Es un relato, lo podemos contar, pero no... Me parece que ahora las manifestaciones se hacen directamente. O sea, no hace falta tematizarlas. Y creo que la prueba más grande son las manifestaciones que hay en la Argentina estos años, ¿no? que son uno de los fenómenos creativos más extraordinarios que se hayan producido, ¿no? Y que eso es realmente estrategia de la alegría en estado puro. ¿No? Nunca lo vi antes. Es como si hubiera ido... Hubiera habido un increyendo de que en las manifestaciones hubiera ese espíritu festivo, performático, creativo, colorístico... No sé, todo tiene. Son movimientos espectaculares y que contrastan muchísimo con el intento del macrismo de apropiarse de la estrategia de la alegría. No sé si lo habrán notado, ¿no? Que Ross Ichner, que es un tarado, pero es un tipo bien informado, orientó desde el principio al macrismo hacia la estrategia de la alegría. Lo que él entendía que era la estrategia de la alegría y que él también leyó a Spinoza, ¿no es cierto, no? Tampoco que no tiene ninguna formación, pero que lo convirtió en una banalidad y en una... no sé, como se convierte en su contrario, en manos de una persona estúpida como él y en un movimiento social que... no sé, que es todo lo contrario de la alegría, que es un movimiento siniestro, más bien. Cuando empiezan las luchas y las muchedumbres salen a la calle y manifiestan realmente y se produce este fenómeno que estamos viviendo, ahí vemos realmente el... digamos, como... que se hace verdad eso, realmente es cierto, ¿no? Eso se ve clarísimo desde el Bicentenario, ¿no? Y después cada vez más espontáneo, cada vez más horizontal y lamentablemente también, algo que dijiste, Luis, antes, que era, digamos, la estrategia de la alegría y su contracara sombría, que vos relacionabas con el dargum, como que fuera la cara sombría de la estrategia de la alegría. Y que creo que sí, que está muy presente, no se pueden separar, aparentemente. Y entonces, simultáneamente a que vemos esa explosión de creatividad y de vitalidad, también se está asomando una cara siniestra, la cara del fascismo, que está apareciendo en América Latina y también en Argentina y que se ve en hechos micros, ¿no es cierto? El ataque, atacan a dos chicos por la calle, violan a la chica, cuatro policías secuestran a una chica porque tienen pañuelo verde. En fin, hay una multitud de ejemplos que podríamos dar de microexperiencias, de microfascismos. Así que, bueno, estamos en esa encrucijada medio tremenda, el terror y la fiesta, ¿no? Lo de Bolsonaro, claramente es el terror, ¿no? Creo que a todo el mundo le produjo esa sensación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si esto crece? ¿Qué vamos a hacer si esto avanza? ¿Cómo se detiene una política como la de Bolsonaro, no es cierto? No creo que con fiestas, pero, no sé. Bueno, mandaste todas las frutas muy rápido. Bueno, después quiero... A mí me gustaría hablar sobre eso en relación a la campaña por vivir y demás, pero antes de ir a esa zona, digo, quedándonos en el territorio de las estrategias de alegría en sí mismas, hay una figura y hay una obra que es de la que, de manera completa, se está haciendo por primera vez, que es el conjunto de fotos, de retratos tuyos, en donde la figura que aparece, hay como dos cosas que me parecen interesantes. Por un lado, tu trabajo con los gestos, la actitud de los gestos totales, que de alguna manera uno podría pensar que las fotos de virus, las fotos que él salta, digamos, en los recitales de virus, es una especie de atlas de los gestos de la juventud de los ochenta, ¿no? O sea, porque no es, me parece, solo la manera de vestirse, la manera de cortarse el pelo, la manera de sonreír, la manera de gritar una canción, lo que fuera, hay algo de una acta de gestos, gestos que son los medios por excelencia, por parte, prelingüísticos, están ahí. Porque hay como pistas que vinculan distintas obras, creo yo lo muestra. La pista de los gestos, creo que vincula las fotos que necesitan de virus con, ¿tiene nombre? ¿La de Alan Clown? Sí, se llama Fotos 2016. Fotos 2016, en donde, bueno, son ahora tus propios gestos, puestos en escena, digamos, en una sesión, dos sesiones fotográficas, digamos así, en donde parece, acá hay, y ahí me detengo, el vínculo con los gestos, podemos en otro momento charlarlo, porque me parece interesante eso ya de por sí. Pero hay acá algo en particular que es la figura del clamo. En el sentido de que me parece que, digo, para pensar la alegría, las formas de la alegría, ¿no? Me parece que en tu recorrido siempre estuvo esa dimensión de lo que se auto-ironiza, de manera que se inmuniza a priori de cualquier crítica, y que utiliza un resuelto de estrategia de la frivolidad táctica, ¿no? Que es la del bufón. Digamos que el bufón, además, tiene la tradición de un rol político clave. Digamos, es el que puede decir, ah, en relación al poder, cosas que otros no pueden decir, ¿no? Y en ese sentido, no sólo como, bueno, tus clases de clavos, sino la figura del bufón, como aquel que, un poco de un gesto medio carabalesco, digamos, está casi autorizado en la posición de enunciación, por decirlo así. El lugar desde donde se dice del clown, del bufón, como el lugar de una alegría irreductible a la alegría psicotrópica, digamos, del mundo feliz, en este caso, que más tiene que ver con la alegría de la diferenciación, de todo puede ser dicho, porque me parece que ahí hay una batalla, una obra como la tuya, que si explico tanto con la idea de alegría, justamente lo que estás diciendo, de qué alegría estamos hablando. Y a mí me parece que la figura del bufón es una de las pistas para, para pensar, digamos, esta alegría corrosiva con la que vos trabajaste siempre, digamos, una alegría que... incluso, cuando el rey, hay como distintos reyes, porque le culpaste también del lugar soberano del militante de izquierda, para el cual tampoco es cómodo de alguna forma, la frivolidad táctica que vos, digamos, con la que construiste distintos dispositivos. y enlazan distintos conceptos fetiches tuyos, ¿no? Yo no digo alegría, pero también fiesta, pero también frivolidad, libertad, este, nada, eso. No sé si pensaste en la cuestión del clavo del bufón como, como un lugar desde donde decir... Yo no soy un clavo. 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 Me dio un clavo. Me dio un clavo. Me dio un clavo. No, pero aclaremos que yo no soy un clavo, es mi primera muestra individual. Y mirá el clavo. Es mi primera muestra individual, se llama, yo no soy un clavo. Y que eran dos fotos mías de clavo. Eh... Un poquito conceptual. Eran fotos que yo había de unas obras de improvisación que hacía en una discoteca llamada Cemento, quizás alguno la recuerda, una discoteca muy importante en la historia de la música, de rock argentina. Eh... Los días martes, por una vida nueva que ser, eh... estaba ya más que dedicada a hacer improvisaciones sobre obras de Shakespeare. Básicamente Hamlet y Macbeth. Y entonces todo el que quería podía venir a participar y hacer su personaje de Macbeth o de Hamlet. Los martes. O podía ir de público también. Y era gratis. Y... Yo fui un buen tiempo. Eh... Iba bastante caracterizado. O sea, me llevaba unas horas prepararme, con ropa, con zapatos. Tenía todos los uniformes que me hacía. Que todas las semanas eran diferentes. Y antes de ir, Kiwi, que era mi compañera en esa época, me sacaba una foto. Y después íbamos a hacer la obra. ¿Qué? Conomar Chabán. Conomar Chabán. Conomar Chabán, que era el inspirador, el dueño de Cemento, y era el inspirador de estos martes. Y... dejé de ir a raíz de que me empezó a hacer un daño psicológico. Porque uno de los elementos que usábamos era una calavera. Una calavera de verdad. Y... Bueno, la calavera parece la sobra de Shakespeare. Es casi el chiste de Shakespeare. El señor con la calavera en la mano. Pero a esta calavera le hacíamos cosas terribles. Sobre todo Chabán. Por ejemplo, copulaba con la calavera. La calavera la metíamos en... hacia... con detergente, hacia espuma. La metíamos adentro de un baile de espuma. Después fuéramos a la pelota con la calavera, que se rompía un pedazo de hueso. Bueno, una cosa horrible, sacrílega. Y... uno piensa que esas cosas no tienen consecuencias, porque uno ya está superado y otro no. Me empezó a hacer un daño el pantaloso. Y... ya... un robo al pesadín y cerrado. Ya dejé de participar de eso porque... no podía soportar más lo que estábamos haciendo con esa calavera. Este... bueno, esa es la que me hace aclar. Es... es mi faz, diríamos. con esas fotos, años después, hice mi primera muestra. En el... dos mil... uno. en el que nadie lo cree, se me dice, no, nunca hice una muestra. No. Nunca hice una muestra individual. Hasta el dos mil uno, me resistí y fue. Me hice sin felicidad. que era una galería... que era una galería... suigenes, ¿no? O sea, la galería es... una verdadera hipérmola. pero... sí, era un... un centro de arte imaginado, un centro de arte y cultura, que ha impregnado la cultura de este... principio del siglo, ¿no? en la Argentina. Y también en otras partes del mundo. Es increíble, hasta dónde ha llegado el poder de muchas felicidades. eh... ahora que estuve en España, por ejemplo, ahí encontré un grupo de poetas, que me presentó Ana, que se llama Buraka, que son poetas autogestionados, que tienen como una empresa de universidad de poesía. Se organizan de la siguiente manera, se reúnen en la asamblea de poetas y discuten qué es lo que van a estudiar, qué temas son importantes en la poesía más contemporánea. Y entonces deciden un tema, ¿cierto? que puede ser... no sé... Ahora están discutiendo sobre el racismo. El racismo, claro. Por ejemplo, el racismo. Y usan algunos ejemplos, tomar ejemplos de países. Entonces, se dedican un año a estudiar poesía chilena o poesía argentina. Se distribuyen entre ellos, que va a estudiar cada uno, cada uno se va a investigar y hacen reuniones, lecturas, se van comunicando los saberes de esa manera. Es muy increíble, porque son unas 30 puertas, más o menos fijos, y después hay como doscientos o trescientos que son gente que va, entra y sale. Y estos dos, estas dos personas que conocí, fueron los que organizaron mi presentación de la Reina Sofía, de poesía y de canciones, sabían muchísimo sobre la poesía argentina, que me decían, sabían más que yo. Lo estudiaban, habían estudiado libro por libro, entonces, se habían estudiado la colección completa, a través de una alianza con una universidad. Bueno, todas estas cosas se hacen siempre con alguna otra persona, con un bibliotecario, que tenía la posibilidad de mandar a comprar, este, los ejemplares, aunque de otra manera no hubieran estado en España. Y tenían esa colección que tenía, me decía que era una caja, una caja que tiene cien libritos adentro, bueno, como fancines, son fotopopters. Son fotopopters. Y bueno, y sabían todos. En algún momento yo les digo, eh, porque yo empecé a escribir poesía este año, y me dijeron, bueno, no, vos escribiste dos libros de poesía que están publicados por Dios y Felicidad. O sea, sabían todo, no nos podían ganear con nada. O sea, es bastante impresionante eso, el otro fenómeno de, de cuánto se puede hacer con tan poco, ¿no? con una editorial hecha con fotocopias, que Fernanda Laguna le iba a repetir el libro, y decía, espera, no lo tengo, espera un poquito. Y iba a la fotocopiadora al kiosco, y lo traía, y le cobraba quince centavos, lo que costaba. Y ya está. La venta del día. No, pensé en otra imagen, perdiendo un poco sobre la idea de esta idea de los tiempos que van y vienen y que se mezclan. Y hace poco, recién hablabas de la muestra del Dada ruso, que también a mí me gustó mucho, y que recién buscaba la foto pero no la pude encontrar. Los dos hicimos una foto de la misma frase de Víctor Sklopsky. No la recorrimos juntos, pero los dos nos impactó muchísimo, dentro de todo lo mucho que nos puede impactar de esa muestra. Esa frase de Sklopsky, y me acuerdo que tu comentario al salir fue, Sklopsky en 1918, 1920, no recuerdo cuándo es la cita, ya había hecho el antiafiche. No, es del 24 la cita, porque es de la muerte de Lenin, exactamente del 24. Y la frase no la pude recuperar del celular, pero era impresionante, porque era un llamado a no convertir a Lenin en un mausoleo. Era una cosa así, ¿no? Muy fuerte. Y vos dijiste, es lo mismo que en el 69, planteé con el antiafiche y esta, si se quiere, crítica muy temprana a la apropiación mediática y a la conversión del Che Guevara en una suerte de figura mítica publicitaria, por decirlo así. Sí. Digo, esta vuelta, ¿no? A Sklopsky, como antes hablaba de la desmaterialización, como un concepto de Lisitsky, que ustedes retoman en los 60, y que ese giro entre ciclos de vanguardia podría establecer unos diálogos inusitados y sumamente deslombrantes también, ¿no? Lo que pasó, te llamaba arte post-proponucionario. Sí. Perdón, pero a los Sklopsky le fue nadie chiste, porque este es una fiche. Claro. Digo, esa cosa reclusiva del arte de medio... No, él también es de la cuestión. Sí. Sí, 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 sí. No tenía como una vuelta de esa. La voy a buscar y te la voy a dar. Sí, la tenía como el ganchote. Sí. Como si hablaba Lenin, ¿no? La autoreferencialidad. La cosa de Lenin que no quiere ser convertido en... Claro. No me hagan... No me hagan esto. No me hagan ni unas fotos. No me hagan ni unas fotos. Un monumento. Yo quería, como en realidad en esta muestra no hay mucho de la cuestión de Isma, pero sí, digamos, entre los medios que se proyecta, está el alma de un cambio sin imagen, quería, por lo menos por las últimas, llevarte a esa zona, a ese territorio, digamos, que pasó con el proyecto, digamos, el apoyo de Isma, después de la brigada en relación al impeachment, digamos, para mí, lo que vincula más fuerte con cierta actualidad política regional, tiene que ver con un cierto cruce entre el alma de un carnicio sin imagen, que bueno, otro título que está muy bueno, que vincula con un montón de cosas, más fuerte con el espíritu de imagen, Aristóteles, leer fantasía como fundamental para pensar, pero el contenido, ¿no?, que era esa campaña como irónica, internacionalista, en relación con la elección en Brasil, y vinculado con los diarios del odio y la manera en que las técnicas de uso se convirtieron, digamos, en uno de los dispositivos clave de la campaña de Bolsonaro, digamos, y, bueno, qué bonito que lo comenté, pero no sé si conocéis ahora a una paulista que se llama, perdón, esto no estaba preparado, pero una paulista que olvidé, ¿no?, es prácticamente el mismo, a la diario del odio, porque ella recupera todos los comentarios de la noticia periodística, de una especie de levantamiento, de un asentamiento en torno a una ciudad periférica, en San Pablo, que fue muy reprimido y demás, y con los comentarios que se hicieron de los lectores del diario, al mundo que se hizo eso, es lo mismo. Y lo que pasa es que el dispositivo es otro, porque en una pantalla negra se escuchan sonidos de San Pablo del barrio y van pasando las letritas, esta especie de poema no creativo que toma las expresiones directas de eso, ¿no? Quiero decir, esta idea debe parecer un poco con Ana de dispositivos que la época produce. El artista toma un dispositivo que es de época y que comienza a funcionar incluso sin necesidad de que se influencien entre sí en lugares distintos, las situaciones políticas pueden ser parecidas, y aparece el dispositivo, digamos, de estas reescrituras del odio, ¿no? Nada, pensaba eso. Por lo menos, por mi parte, es conectar esos dos proyectos tuyos, que cronológicamente también están cercanos, que son la campaña por Vilma y el líder del odio. Bueno, el primero que hace lo de trabajar con esos discursos sociales es León Ferrari, en realidad, ¿no es cierto? Ese libro que se llama Palabras ajenas, donde él toma el discurso del odio de la Biblia, del Antiguo Testamento, que es un caso único de crueldad, salvajismo, espanto, horror, y lo junta con el discurso de Hitler, de Nixon, ¿no? Lo que la diferencia es que ahora este trabajo de ideocracia, lo que hicimos nosotros conocimos, es discurso anónimo, ¿no? Es el discurso que se… de personas que no existen, que se disuelven de alguna… como fantasmas. Y lo que sea León Ferrari era trabajar con unos textos canónicos. Pero bueno, es la misma idea del trabajo de escritura no creativa, que trabaja en base al montaje. Creo que dijimos todo lo que podíamos generar. Sí, no sé si quiere hablar. Sí, podríamos pasar a las preguntas, sí. ¿Les parece bien? Ni si quieren alguna, porque por ahí fuimos tan claros y tan exhaustivos que no queda nada por decir. En cuyo caso podemos ir a tomar unas cervezas. Sí, quería preguntar por qué eso es lo que me contigo para venir y hablar un poco del cambio de la palabra de maldita por traiciones. No es casual que haya nombrado a Alejandrito, a Cichner, una gran traición a su padre. De Ana Longoria te ha escrito traiciones. Que vengamos de palabras un poco feas como cadáver, represión. Bueno, si tiene alguna trayectoria desde los 70 hasta hoy, esto es recurrente de traiciones. ¿Qué es la traición los días que fueron? ¿Por qué se cambió maldita por traiciones? Si tiene algo que ver con la época de los delatores o de la traición de la propuesta política actual o de los que están presionando ahora a un proyecto que pasó, fue bueno o no? No, no extendería, digamos, el trabajo sobre una línea a todo un fenómeno histórico-social muy complejo. Creo que no tiene una relación directa. Pero la palabra traidores sí, por supuesto, tiene una historia muy importante. Bueno, en la Argentina, más importante todavía, ¿no? Que es, prácticamente, parte arduas en la definición del peronismo. El peronismo es muy difícil de definir. De hecho, es como el pequeño objeto A de la cama. Pero, si hay una definición, es decir, bueno, los que son traidores y los que son leales. Es la única posibilidad, es esa partición entre los leales y los traidores. En relación al poema de Mao, lo que me hizo cambiar malditas por traidores es porque malditas era una manera de referirse a los días pasados como algo negativo. Mientras que traidores, lo único que dice es que se fueron, que se cambiaron de bando, que se perdieron, no que fueron malos. Me parece que es una diferencia que, en relación al tiempo, por cierto, si nos ponemos en relación al tiempo, una cosa es decir, qué triste fue mi vida, qué malos mis días. Y otra cosa es decir, qué lindo mi día, lástima que pasaron. Los dos tienen una carga de melancolía, pero es diferente. En relación a tu pregunta, por ahí agregando a lo que plantea Robert, que creo que no solo dentro del peronismo, sino también dentro de las tradiciones de la izquierda argentina y no solo argentina, la cuestión de la traición como explicación del que cambia de idea, del que plantea diferencias, del que atraviesa situaciones extremas. Y en ese punto, el libro que escribí hace ya varios años, se planteaba justamente repensar ese estigma que pesa sobre los sobrevivientes de la represión en la Argentina en términos de traición. Justamente se pone el dedo o quiere poner el dedo en la llaga respecto de esa estigmatización tan acentuada y desmarcarse de ella para repensar ese estigma. No quiero hablar de ese libro ahora, pero básicamente me parece que el sentido de traiciones, traidores que ya excluyeron en el verso reescrito de Mahó es otro, que no tiene que ver con... van para lados diferentes. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, a mí también me sonó esa frase porque para mi generación, ya recién el 70, los días cruyeron más que los que se fueron son los que no vienen nunca. Es como que qué lindo día, lástima, que no vienen nunca. Sería algo más grande. Es como que los días cruyeron más que nos llevamos como son días que no... no son los días que me interesan, digo. Había generaciones, ¿no? Bueno, y en ese sentido la pregunta tenía en relación con el libro que leí en el mismo tiempo que es Revolución del Arte, que escribió algo muy bueno. Y Agatha, hablando de Mazota y de rechazo de generar la figura de Mazota. Que me parece a mí, después de avanzar en ese libro, que no es solamente a Mazota, ni solamente a Presidente, sino que tiene que ver un poco con esta banda para que, más generalmente, cumpla a Rajoy y a vosotras y, bueno, algunos otros. Entonces la pregunta sería para los tres, sobre todo para... para usted, Roberto. ¿Qué es lo que le parece que se rechaza de esa banda, de esa época, de ese tiempo? ¿Y qué es lo que seduce? Porque estamos profundamente seducidos por ese discurso, por esa propuesta, por esa escritura. Y a ver su mensaje. Bueno, ¿qué es lo que se rechaza de todo lo que decís es la palabra banda? Sí. Porque realmente éramos una banda. Y, bueno, Mazota usaba como una palabra muy graciosa, porque una vez que estuvimos a trabajar juntos, bueno, aparecemos en distintas situaciones, en fiestas, en comidas, en encuentros con artistas locales, etc. y él decía que nosotros éramos una banda que se llamaba The Fakers, que sean los fraudes, ¿no es cierto? Los simuladores, claro. Los simuladores. Los simuladores, claro, los simuladores. Los simuladores. Me parece que una de las cosas que no se aguantan sobre la banda, me parece que es este sentido del humor, que es como que se hace algo en serio, pero al mismo tiempo se sabe que la seriedad tiene un límite, un alcance, una contextualidad que no llega a la solemnidad. O sea que todo da para verlo de otra manera, para verlo en broma, para verlo otra vez en serio. Una de las cosas que achacaban, no se achacaban, se achacaban en esa época, bueno, era justamente la frivolidad, que Mazota era elegante, que se vestía con ropa cara. Es una mentira, era legal, simplemente era dandista, pero no es que se compara ropa tan cara. Tampoco tenía con qué comprarla, así que no es verdad. Pero esa era la lectura, ¿no es cierto? Que él se vestía con trajes cuando lo normal para la izquierda o para los intelectuales era estar a la viento. Sí, la expresión principal es la, creo yo, la frivolidad, la falta de seriedad. Lo dicen así, ¿no? Son falsantes, ¿no? Por ejemplo, Correa, en su sede de Invectiva, luego de reconocer que él lo amaba a Mazota, dice ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Que era un falsante, que era un mentiroso, que no había leído las cosas que decía que leía, etc. Que es verdad también, que es verdad, sí, porque cuando dice que leyó a Marx, yo no conozco a nadie que haya leído a Marx. Es imposible, el que dice que leía a Marx, miente, no se puede leer a Marx, es infinito, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, hay gente que leía a Marx, o dice del otro, no, este sí, este leyó a Marx. Y Mazota, no leyó a Marx, o sea, lo leyó, pero así, leyó algunas cosas, no es que hizo un seminario de cuatro años sobre el primer tomo del capital, o que estudió a Marx durante ocho años. Sin embargo, se decía marxista, nunca renuevo del marxismo. No hay ningún escrito que él diga que no es marxista. Sin embargo, hay gente que dice que él se considera marxista. Entonces, eso para los que en aquella época se decían marxistas, y hoy son macristas, radicales, era un poco de tantaloso. Sí, no sé, sí, más o menos por ahí a la explicación, ¿no? Por un tipo de intelectual realmente interesado, que no se encasilla en un gremio de pensamiento, dice, ah, bueno, yo voy a ser especialista en semiología de la arquitectura argentina, de la primera mitad del siglo XX. No, él podía estar en un grupo de simología de arquitectura a las cinco de la tarde, a las ocho de la noche están en un grupo de estudios sobre la carne, a las dos de la mañana están en una fiesta. ¿Qué? ¿También lo dijo Marx? Sí, es el comunismo. Esa es la descripción del comunismo. No, en serio, no te rías, porque es verdad. Esa es la descripción del comunismo, es el hombre libre que puede, no se especializa, no está encadenado a la cadena de la producción, sino que está metido en un ocio, que puede elegir ser violinista a la mañana, ser crítico de arte a la tarde. Pero además, perdón, me parece que toca una fibra fundamental del intelectual argentino, desde los románticos hasta hoy. El farsante es el que traduce mal del francés, queriendo, digamos, mostrarse como un intelectual, y dice las ideas, no sé, de huellas, digamos, y traduce mal y funda la literatura argentina en una mala traducción, en un equívoco. Y eso es, a ver, me parece que lo que acá aparece es una suerte de asunción, ¿no? La simulación, ¿cómo se llama el libro de Ingenieros? La simulación como... La lucha por la vida. La lucha por la vida. O sea, la simulación atraviesa, es uno de los ejes fundamentales para pensar en el modo que los intelectuales argentinos se piensan en sí mismos. Sólo que esta banda de intelectuales se hicieron cargo de eso. Sí, somos simuladores. Actuemos como tales, digamos, y de hecho incluso la manera en que tematizó la problemática del sujeto, ¿no? Su diferencia con viñas, con otro tipo de modos de asumir el intelectual en la Argentina, tuvo que ver con asumir precisamente el carácter escindido de este sujeto. O sea, trabajan con máscaras, no pueden trabajar con máscaras. Y se hizo cargo de eso, de una manera radical, ¿no? Y decimos, bueno... Y siempre fue el intelectual, digamos, que el recién llegado, o el no autorizado exactamente, pero el intelectual argentino siempre va a ser un no autorizado. Por eso resulta modélica esa trayectoria, creo yo, ¿no? Porque, a su vez, no sólo muestra los límites, es decir, el que siempre estuvo no autorizado, el que siempre llegó a un territorio que no era el suyo, ¿no? Llegó a la casa de ser ni psicólogo ni médico ni psicóloga ni psicóloga ni integrada, llegó al literario, destruyó a otro lugar, etcétera, etcétera. Pero la ve mostrando como eso puede convertirse en una virtud. Incluso digamos, la virtud del intelectual argentino. Que es una suerte de danismo intelectual, ¿no? Una suerte de frivolidad intelectual. Pero en este sentido, digamos, del que pude recorrer distintas... Tradicionalmente, el que podía ir por distintas esferas del sabre sin demorarse en las aduanas de las ciencias, era el aristócrata. El gran sabio decimonónimo que lo sabía todo. Bueno, pero era el caso de ni de Mazota ni del siglo XX, ni de la esencia, digamos, de la argentinidad, que era esa clase media que estudiaba la esencia de tradición a lo actual. ¿Qué hace un intelectual de tradición media? No puede ya ser aquel aristócrata que se pasea por las distintas esferas del sabre porque lo sabe todo, ¿no? Entonces, ¿qué? Es un recién llegado a todo, siempre. Es un bricolador. Y me parece que por eso resulta tan atractivo volver a ese lugar. Porque no son un hombre propio, creo yo, es casi una posición iniciativa paradigmática de la cultura argentina. Que dice, nosotros somos simuladores y ahí está nuestra potencia, ahí está nuestra posibilidad. No, para agregar otra dimensión a la respuesta, me parece que hay una frase que me gusta mucho de Mazota. No sé cómo terminamos hablando de Mazota, pero... No, pasemos un aviso de que la muerte de Mazota se inaugura en el Parque de la Memoria. El 9 de noviembre. El 9 de noviembre. El 9 de noviembre. Te pueden ver recorrer exitosamente México y Brasil. Hay una frase que me encanta de Mazota que dice algo así como, yo no soy japanista, pero hago happenings, de la misma manera que no soy poeta, pero bueno, eso, ¿no? El que no se define como tal, pero produce intervenciones en diferentes territorios, con diferentes lenguajes no autorizados. Y la frase termina diciendo algo así como, bueno, espero que esto tenga por lo menos la virtud de intranquilizar o incomodar a alguien, ¿no? Y me parece que ahí hay una clave que es sumamente interesante para pensar hoy las reverberaciones o las resonancias que nos pueda producir esta banda de intelectuales, ¿no? En relación a no construirlos como una especie de escena mítica, fundante, sino más bien una interpelación crítica respecto de los modos de producción intelectual que hoy espero todavía intranquilicen a alguien, ¿no? Es decir, no construir un relato canónico o regulador o establecedor de pautas de la misma manera que creo que ningún ejercicio de los que propone Roberto respecto de su propia trayectoria construyen ese canon o ese relato tranquilizador sino más bien desacomodan los prejuicios desde los cuales podemos acercarnos a Mazota o a Roberto o a esa escena tan vívida, ¿no? Bueno, si no hay más. Hay otra pregunta. Una última pregunta. Igual coincido en que creo que ya todos tenemos ganas de tomar una cerveza. que se ha hablado mucho. Pero en relación a la poesía me quedé pensando en lo que usted dice que la escribís con Google. Sí. Que no le creo, sobre todo pensando en el poema El Castillo Inflable, que es un cuento armado de un poema y que tiene una lucidez muy, un mod muy lúcido, por ejemplo cuando habla de Montpain Verosini, del cartel de la isla. Y me acordaba también de una frase que alguien dice sobre Borges, sobre el Borges poeta y dice que cualquiera escribe poesía en los 20 años, pero el tema es escribir poesía en los 80 años. Exacto. Y me llama la atención que usted diga que se pone a escribir poesía en los 80 años y quiero saber cómo es, porque me parece que no es a través de palabras de Google o quizá eso. Me encanta que elegíte el ejemplo de El Castillo Inflable porque es mi poema frente a él. Si me tengo que definir por uno, es ese. Y vas a ver que está todo dentro de Google. O vos te pensás que yo conozco todas las especies de plantas de luta. No. Todas esas plantas las saqué del núcleo. Es imposible que se deben hacer como 50 distintas especies. No, no soy botánico. Lo que pasa es que hay un retrabajo. Después que lo encuentro, lo encuentro en el sentido poético, por ejemplo, todas esas plantas que son nombres definitivos, ¿no? Tienen también un sentido poético, ¿no? Los diminutivos tienen todo un sentido. Y además, en general, todas esas plantas que tienen diminutivos son plagas tremendas que son las que arruinan la vida de los animales que viven ahí, ¿no es cierto? Tapan la posibilidad del oxígeno. Bueno, aprendí de todas las plantas que se dice que juran ciertas enfermedades, otras que el sauce que fue el origen de la aspirina. ¿Y qué es verdad eso? La aspirina surge del sauce. Y el sauce es una de las plantas típicas del delta. Y bueno, así que yo voy encontrando. No es que en Google me escribe la poesía. Yo voy buscando cosas y a veces encuentro textos enteros que los robo directamente a simultáneo y por escaper buenas palabras. Pero en halos del castillo inflable no salen. No, ese es imaginario. No, hay muchas cosas que son imaginarias. La mayor parte son imaginarias. Algunas son recuerdos. Hay toda una parte que son recuerdos de infancia. de cuando yo iba al tigre, que se llamaba ir al tigre justamente al principio. Esta es la experiencia en el delta de filtrar el agua, el agua más rosa. No son recuerdos. Es una mezcla de cosas, obviamente, ¿no? Pero lo que no me tiembla la mano de saquear a otros poetas, a textos cualquiera y a disposición. Y que pienso que todo el mundo, del vasto mundo, es nuestro. O sea, tenemos derecho a todo lo que hay. O sea, la idea de la propiedad es justamente lo que queremos eliminar. ¿No? Entonces, si queremos eliminar la idea de propiedad, empecemos por el lenguaje, que es de todos. Si hay algo que está escrito, ustedes al alcance, ¿por qué no lo puedo usar? Una materia más para pensar e inventar. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Pero el agua mucho Ciao. Yo le siento el purg��je de algún tant cálculo. Si hay algo que es normal y es sincero. Entonces, Parkón le wipesa la potencia. Tienza la potencia al Allison. Loco a другиеrón. Esquerra se pedía, tiene que… Describiéndose, ¿no? También el Chapulte. Tenemos tienes trabajando en simplemente tuya, pero es cierto que hay algo igual que tiene que hacer. 터�uti, es ir voice en ese cuerpo con tensión. Gracias por ver el video.